Luego de que ninguno de los cinco extranjeros que llegaron como refuerzos para el conjunto de Gallos Blancos salían ni a la banca para el partido ante Pumas, Sergio Bueno, timonel del conjunto queretano, indicó que para la primera jornada tenían el permiso de la Liga MX, por lo cual descarta que haya una alineación indebida en el partido inaugural del clausura 2013. No, en lo absoluto, la federación nos dio una total autorización en la jornada 1 para utilizar a los jugadores. Hay un sustento legal en ese sentido, los jugadores estaban con su registro en sistema, no sé, por lo que uno se ha enterado, puede haber ahí algún contratiempo más con el tema de migración que con una cuestión de registro federativo, y que no, pienso yo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los expertos en leyes nos podrán aclarar esta situación, pero finalmente son jugadores que contaban con un registro y por eso se hizo uso de ellos. Entonces, esperemos que no también, ya se están tomando las medidas que corresponden. En esto, hay clubes que abordaron las cosas de otra manera, porque también tienen jugadores de reciente incorporación, y por ahí se movieron por algunos otros canales, yo vi jugar en el América Narciso Mina, pero se hablan otras cosas ahí, no sé de qué manera se hayan protegido con anticipación, pero bueno, esperamos que esto quede simplemente ahí, y no empezar a buscarle o a generar un misterio en esta situación. Acuérdense que ya hace muchos años al Querétaro le quitaron tres puntos, y que yo sepa fue de forma indebida, y bueno, esperemos que esto no vuelva a ocurrir. Espero que no, digo que el tema se resuelva sin ningún contratiempo, me parece que ya es una resolución ya más de la autoridad federativa con la secretaría que corresponde para determinar esta situación, pero no sé estrictamente a qué te refieres, simplemente los jugadores participaron y en esta jornada hubo un aviso de que no se podía contar con ellos, y nosotros acatamos la disposición de la federación. Desde ayer estamos enterados, pero siempre existió por ahí la esperanza de poderlos utilizar, y prácticamente hasta que se entregó la cédula, ahí determinamos que ya prácticamente quedaban marginados de este partido. Era más que necesario hacerse sentir en casa, así que la victoria no sabe, o la disfrutamos demasiado, porque ustedes habrán percatado de que también tuvimos que modificar en el último momento la alineación del equipo. Trabajamos toda la semana con otros jugadores, pero ya saben que las últimas modificaciones a la ley migratoria ha hecho o ha obligado que el equipo cambie el rumbo. Será entre lunes y martes cuando los cinco extranjeros, tres colombianos, un peruano y un brasileño, tengan que salir rumbo a Guatemala para poder tramitar su visa de trabajo e ingresar nuevamente a México, ya con el papel y los trámites debidamente hechos. Desde Querétaro, Querétaro, Juan Manuel Terán, en línea con Mediotiempo.com.